Bueno amigos, hola como están todos, espero que estén súper bien, pues ya estamos acá con el siguiente video, donde estamos acá, creo que eso es Bihau, ¿verdad Antonia? Eso es Banano Bueno pues, allá se entró Noé, ahí va Antonia No, no voy aquí Ahí van las chicas también Hola amigos Aún estamos acá explorando Así es amigos, buen día Por Dios, qué montajal hay aquí Sí, a mí me topé con un pan caliente Aquí hay escoba para barrer Pan caliente Vean, estamos en el monte Aquí nos comunicamos los chapines Uy, ¿yo bien? Bueno pues ahí vamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hay ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a abrir caminos? Vamos a abrir caminos Vamos a abrir caminos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, también Daba mucho miedo Porque imagínense, uno nunca sabe qué encontramos aquí ¿Qué pasó? Sí, es grande Sí, verdad No, pues sí ¿Qué pasó? 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 Sí, ahí está mirada Bueno pues Hola, gran Qué lejos está todavía Bueno pues Vean qué árboles que hay aquí Bastante Bastante ¿Y qué? ¿Está bien sucio el agua? ¿Está bien sucio el agua? Ahí linda Ese es el coyolate Ese es el coyolate Ese es el coyolate Ajá Guau Va grandísimo Hasta allá se bebe La verdad va grandísimo Me echó agua Sí, verdad Hizo averías, va Sí, mira Cuando crece sale grandote Ay Dios mío Averías hizo con los árboles, ve Botó todo Crece demasiado Sí, la verdad, sí Crece demasiado Y aquí van más, ve Ahí va corriendo Aquí está grandote, digo yo Ah, bien, está hondo Allá arriba ¿Van a llegar ahí arriba? Allá arriba Pero a veces se puede pasar, a verlo mal Bien, se puede pasar ¿En dónde? Está bonito Está bonito, ¿verdad? Imagina cuando creció el río La verdad Ah, todos esos Hay bolitos Sí Ahí la verdad ha llegado hasta allá Vean esta esa Ramona que está allá, ve Sí ¿Y qué puede ser? ¿Se puede caminar aquí a pie? No Imagínate, me puede salir alguien allá Pero cuidado, va a aboronar Este vas para el lago Ajá Pero cuidado, no es Porque Si no, ¿qué haría Antonia? Me muero Me muero ¿Verdad? Pero es difícil Jajaja No, pero más, estamos durmiendo Ya me imagino que está bordo Ahí sigue, no es todavía ¿Qué? Un cepillo Cosas recogidas No se Llevan Allá está Lucas, ve Allá también está viendo él Vamos a ver Uy 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 ¿Aquí? Sí, pues ¿Qué? Puro aquellos mapaches Uy Uy Ay, 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 hay bambú, mira Va que sí hay bambú Bueno, pues vamos a ver ahí, espérate Está hondo, va Sí, a esto nos llegará por aquí, por el cinturo bonito Ah, sí Sí, está hondísimo Está hondo porque está grande ¿Ve? ¡Ay! Por Dios santo Solo, nada mía Imagínate allá Y ahí lleva corriente Cuidado Lucas, que no está ahí Rosy se va a quedar sola Solín, solito Sí, está hondo, solito Mirá qué bonito se ve esa nube aquí entre medio de esos dos árboles Bueno, nos vamos porque nos están llamando A ver qué quieren Ay, ¿dónde se bajaron ahí? Ahí No, así pues Cuidado aquí también Ayer creció Bueno pues Ay, Dios mí Qué avanzado está Sí, la verdad, sí Bueno amigos, vean, ya llegamos acá donde hay Esos rijaos Ya estamos cerca del agua Aquí está bien limpiecito Y vean, ahí hay un gran arbol Vean Y el agua ya lo botó Y como pueden ver, ya está rajado Y pues Aquí ya estamos Casi cerca del agua Vean Guau, no pues Hay que tener cuidado con eso también Uno se puede caer Uy Y está jodido Aquí no se cae uno Ay, no Qué grandote El agua sí está súper grandísimo Sí, pues mi tío ahí está limpiando Para que podamos pasar bien Y el árbol Qué bonito se ve desde acá Vean amigos Este paisaje está bonito para pintarlo ¿Ves? ¿Quién es pintor? Ay, Dios, qué bonito queda La verdad, sí Ni loca Ni loca, Dios Y anda, no hay detrás de nosotros también La verdad, el agua va sucio Porque ayer llovió bastante La verdad, así como está este río, así Y esto crece más cuando llueve Crece más Bueno, pues aquí voy detrás de mi tío Él es el que va limpiando Y como pueden ver, el agua sí va grandísimo Vean Ay, Dios, se resbala uno Ya no vuelve con vida Porque está grandísimo No les miento, vean Guau Esto hay que tener un poquito de miedo Hay que tener mucho cuidado Porque Más de algún toque Uno se resbala ahí Ay, Dios Ya no vuelve Así que Hay que tener mucho cuidado La verdad, sí, arriba Sí, sí, los paisajes se ven bonitos Y pues Gracias a mi tío también Que nos está ahí limpiando el camino, verdad Él sabe más cómo se hace esto Entonces Nos tiramos un poquito más hasta allá Bueno amigos, la mera mata del agua Está casi hasta allá Como pueden ver Está súper grandota Ese es Pero aquí como habían árboles Todos los trajo Ajá ¿Verdad? Está bien mudo Sí, la verdad sí está bien mudo Está muy mudo Bueno, nos vamos para allá Vamos a despedirnos con los demás Ajá Y bueno pues Para nosotros fue un gusto estar explorando esto Porque la verdad no conocíamos Entonces El que conoce más acá Es mi tío, verdad Entonces Por eso es el que nos trajo aquí Y entonces Espero que les vaya a gustar Todos los videos que grabamos Y para nosotros fue un gusto grabarlos Para que ustedes lo vean bien Y nos vamos a despedir Así que ¡Despíganse! ¡Adiós amigos! ¡Adiós lesiones amigos! ¡Adiós lesiones amigos!